Buenos días muchachos, hoy vamos a realizar una clase, una clase doble, una clase de dibujo y de pintura con un modelo que está siendo dibujado, pues es un modelo basado en mi persona, en mi persona de espaldas y me gustaría a ustedes mostrarles todo el proceso que tuve que hacer yo para poder desarrollar este personaje Lo primero para empezar esta clase es empezar con lo más importante, el error En dibujo no es tan importante el acierto, sino más bien el error, porque el error es donde uno aprende Si ustedes se dan cuenta, yo no hice un boceto previo de este trabajo, eso no significa que no pudiera haberlo hecho Si pude haberlo hecho, pero quise trabajarlo directamente Y en muchas ocasiones yo corregí el brazo izquierdo del personaje En muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, unas 3 o 4 veces Para que la posición se viera de manera natural La idea mía es crear un personaje que se encuentra de espaldas Que está agarrando con la mano derecha una cuerda con la cual lleva un caballo de unos 600 kilos Un caballo normal casi de 600-800 kilos Entonces necesito que ese brazo derecho tenga mucha tensión, que los músculos sean muy firmes Que se noten mucho Y en la mano izquierda pues lleva otra cuerda pues con un elemento pesado Todavía no he decidido que es Pero también debe estar tensionado, pero no tanto como la mano derecha Como el brazo derecho Entonces, bueno, empiezo primero por desarrollar las líneas externas Estas líneas externas no son unas líneas que aparecen de la nada Son unas líneas que tienen una construcción anatómica Que parten de unos músculos que son reales Y que aunque yo esté inventando esta imagen de la nada Aunque esté pues haciendo algo que realmente no existe Que simplemente lo hice porque Con esa posición y de esa manera porque quería que así fuera Siempre uno como artista trata como de corregir la imagen Y llevarla a lo más próximo a la lógica del asunto Esto es algo que de pronto en las clases de dibujo los profesores no explican Y es la cuestión de la lógica Y la lógica es fundamental para poder entender el dibujo ¿Cómo así? ¿Cómo así que la lógica? Si nosotros estamos dibujando y estamos cargando un elemento pensado Tenemos que ver cuáles son los músculos que realmente están cargando ese elemento Y si dichos músculos están o no están tensionados Hay grupos musculares que funcionan de una manera parecida O que están conectados entre sí Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo la fuerza para poder cargar algo Con el antebrazo hacia arriba Pues esa fuerza que nosotros hacemos mueve nuestro bíceps Y mueve la parte frontal o la cabeza frontal del deltoide O el músculo del hombro Pero si nosotros tenemos el brazo completamente estirado y estamos haciendo fuerza Pues estamos haciendo fuerza tanto en el tríceps como en el bíceps Como nuestros flexores y contractores de los antebrazos De la misma manera también todos esos grupos musculares Se cargan y llevan su peso a los músculos de la espalda Que son los que realmente están haciendo la fuerza completa de esa estructura Si por ejemplo este personaje se viera de frente Nosotros también veríamos el músculo de pectoral mayor Muy tensionado y la cuestión del pecho pues un poco alzado y no tan caído Porque los músculos estarían contrayéndose Entonces si estos grupos musculares, la cuestión del deltoide y de la espalda Se están conectando y están creando pues cierta fricción o cierta fuerza entre sí Esa fuerza nosotros también tenemos que expresarla Ahora, esa es la primera lógica del asunto La segunda lógica del asunto ¿Cuál es? De qué manera yo puedo mostrar que ese personaje está haciendo esa fuerza real Pues a través de la vascularización o la creación de venas Si yo dibujo a un personaje que no tiene unas venas marcadas Pues supone que no está bombeando la sangre suficiente para que tenga la fuerza Que permita que ese brazo pues jale ese peso o cargue ese peso Entonces si ustedes se dan cuenta yo estoy intentando aquí Bueno no lo estoy intentando, lo estoy haciendo Estoy dibujando unas venas en el brazo derecho Que van a mostrar esa fortaleza, esa firmeza que este personaje tiene Y para ello no estoy oscureciendo demasiado alrededor Simplemente hago una pequeña línea que rebase pues esa vena Y la difumino y después neutralizo esas gamas de grises Las venas no son claras Aunque en el dibujo nosotros estemos guardando los blancos Tenemos que ver que las venas se encuentran en una zona de la piel Entonces hay otro elemento lógico ahí ¿Cuál es la lógica de ese asunto? Y es que no podemos hacer las venas con un brillo blanco Si no estamos teniendo una luz penetrante blanca Tenemos que equilibrarlas con el tono de piel Por eso cuando yo estoy dibujando las venas Tengo que bajarlas o neutralizarlas con los tonos de piel Para que todo se vea conforme a como yo quiero que se note Aquí por ejemplo, bueno en este video no muestro como realizo las manos Porque realmente me parece que la cuestión de las manos necesitaba mucho más tiempo Y no quería extender más el video Pero bueno, más adelante las verán completas Y lo interesante es que también para el desarrollo de las manos Yo pienso también como si la mano está cerrada Los nudillos y todos estos tendones que parten de los músculos de los flexores Llegan hasta acá Y como aprietan y como también hay venas en la mano Y como también esa tensión de la mano También crea ciertas arrugas en los pliegues de los músculos de la mano Entonces, si nosotros estamos pensando con lógica Estamos organizando una imagen que puede aproximarse a lo real Esto lo tenían claro los renacentistas Inclusive el periodo barroco, el periodo neoclásico Esa búsqueda de la lógica era una búsqueda que era consciente Cuando los artistas están dibujando Ellos piensan a través de todas esas corrientes de pensamiento Que han estudiado a lo largo de su vida Y es un estudio que es experiencial, que es empírico Aunque nosotros no lo digamos en el dibujo A ciencia cierta Nosotros somos conocedores de biología Somos conocedores de anatomía, de física De matemática De geometría Entonces, eso también tiene que verse expresado En el trabajo que nosotros estamos haciendo Seguramente si ustedes tienen algunos problemas Con el encaje de la imagen O con el uso de las escalas tonales O digamos con el desarrollo de las luces Siempre esos problemas tienen que ver con una falencia Que ustedes tienen teórica dentro de su cabeza De pronto no conocen la teoría del color O de pronto no están desarrollando bien El asunto de la física O de la biología del cuerpo humano Entonces Es importante que ustedes siempre que intenten Hacer este tipo de ejercicios Pues tengan una plena comprensión De lo que están haciendo Y que no lo hagan Digamos Así adrede Sin haber estudiado Sin haber analizado Todos estos procesos Porque seguramente la imagen no va A contener esa lógica De la que tanto ha hablado el día de hoy La lógica del cuerpo La lógica del dibujo Por ejemplo Yo Yo siempre cuando estoy dibujando Si ustedes lo notan Parto de un lado A Y voy a un lado B Por ejemplo Estoy en la zona de la parte de la espalda de arriba Y de repente hago una sombra En la zona inferior En donde se encuentra pues El inicio del dorsal ancho ¿Por qué hago esto? Porque es que Si hay cierta tensión en un músculo El otro músculo también debe tensionarse Si no sería como si yo estuviera Haciendo una espalda tensionada Y en la parte de arriba Y en la parte baja Completamente relajada Como si Este personaje Los músculos que tuviera Solamente fueran los de arriba En muchas ocasiones Eso le pasa a las personas Las personas están intentando dibujar Están intentando hacer Cierto ejercicio O inventando a una persona Y siempre piensan En músculos en constante tensión Cuando la persona no está en tensión De pronto están haciendo Un hombre súper musculosos Con las fibras musculares Súper tensionadas Y realmente Pues un hombre que O sea Solo está de pie Entonces ¿Por qué ¿Por qué pasa esto? O sea Eso es lo que Lo que ven los espectadores Ellos ven como Una especie de fase En la imagen Como una especie de problema Que la imagen está mostrando Y ese problema Pues también tiene que Solucionarse Si queremos que nuestros dibujos De anatomía Pues tengan esa lógica De la que he estado hablando A lo largo de la clase Siempre también es fundamental Que nosotros tengamos Un trapo Que tengamos Una brocha Una pequeña brocha O que también trabajemos Con los dedos A principio De las clases De dibujo Generalmente Los profesores dicen Que solamente se puede tramar Que el tramado Es la mejor técnica Y tiene razón en eso Es la técnica académica Por excelencia Sin embargo Cuando un estudiante No comprende La sinergia que existe Entre el tramado Y el difumino Pues va a tener Muchos problemas Porque la cuestión Del tramado Le da cierta lentitud Al momento de trabajar Entonces Lo recomendable siempre es Saber tramar Pero a la vez También saber difuminar Y más bien difuminar Sobre el tramado hecho Y no al revés Entonces Siempre tener pues Conciencia de ese asunto Cuando nosotros Estemos dibujando No salirnos De esos esquemas Compositivos Que hemos venido haciendo Siempre borrar Y corregir Cuando veamos Que hay desfases En la imagen O problemas lógicos En la imagen Y tener pues Conciencia De todos esos Esos problemas Bueno Aquí ya empezamos Con la pintura Voy a Darles Varias pautas De la manera Como yo pinto Que de pronto Les puedan servir A ustedes Cuando estén trabajando Con figura humana Ciertamente Este es un personaje Inventado Yo no estoy tomando Ni siquiera Ni siquiera hice el ejercicio De buscar Una paleta de color Específica En un libro O en algún No sé Texto O una fotografía Mía de espalda Que me pudiera servir De referencia No A mi me parece Que este ejercicio Así como Vino trabajándose Desde el dibujo Y va saliendo Así a la pintura De esa misma manera Va a partir De los oscuros Y va a comenzar A aclararse Entonces Esta es una paleta De color Que es muy simple Solamente tiene Tres colores Un color Es el pardo Van Dyke Que ustedes Digamos Si no lo pueden conseguir Pueden utilizar El tono tierra O el Umber El tono tierra Pueden utilizar Un rojo De alizarina O pueden utilizar Un rojo Carmín Son rojos oscuros Que les permiten A ustedes también Oscurecer las pieles Y pueden Utilizar el blanco Para comenzar A quebrar Esos tonos Hay un tono Que es aparte De esos tres Que es un cuarto color Que yo utilizo Que es el azul ultramar Y lo utilizo Específicamente Para poder lograr Zonas de violeta ¿Por qué? Voy a explicar Este asunto Primero porque Yo empiezo Los trabajos Por las encarnaciones Y voy Coloreando A medida Que las encarnaciones Van quedando Muchos de esos rojos Van a mantenerse Y en la capa De las veladuras Cuando yo comienzo A trabajar Con colores Superpuestos De abajo Hacia arriba Por ejemplo Ahorita Después de este proceso Yo tendría que trabajar Con los tonos Ocres Tendría que trabajar Con los amarillos Primario O el amarillo Cadmio Tendría que trabajar Con los naranjas Tendría que trabajar Con los verdes Y con los blancos Entonces Cuando parto yo De esa Gama tonal De tonos Rojizos Oscuros Y comienzo A trabajar Con la superposición De esos colores Los rojos Se van manteniendo Sobre la piel Y aunque En algunas ocasiones Se pierdan Por la superposición De color Siempre la transparencia Va a permitir Que el personaje Pues tenga Encarnaciones En su cuerpo De la misma manera Quiero Quiero hablarles Que Que bueno Esto Este tipo de trabajo Aunque es un trabajo Experimental Es una manera De pintar No soy el primero Que lo hace Ya los artistas Del pasado Lo hacían Y cada uno De ellos Tenía su propia Paleta de color Necesario Que cuando ustedes Estén pintando O dibujando Siempre tengan Su propia escala tonal O sea La manera Como ustedes Saben que dibujan Hay artistas Que dibujan Claros Hay artistas Que dibujan Oscuros Hay artistas Que dibujan Entre lo claro Y lo oscuro Hay artistas Que utilizan Una gama tonal Específica Que nosotros Sabemos diferenciar El dibujo De otro Porque de pronto Son demasiado claros O de pronto Tienen un gris Específico Porque trabajan Con bolígrafo O con Con cierto material De la misma manera Nosotros tenemos Nuestra propia paleta De color Y esa propia paleta De color Se obtiene A través de la experiencia Que nosotros hemos tenido Haciendo pintura mural O pintura al óleo O cualquiera De estos trabajos ¿Por qué? Porque es que nosotros Nos vamos acostumbrando A una paleta Que no funciona Ahora Esa paleta de color Tiene que tener O sea Debe tener variaciones Dependiendo Del tipo de trabajo Que ustedes están haciendo Y también Esas variaciones Tienen que partir De la lógica De la lógica Del trabajo De la figura humana Por ejemplo Un elemento lógico Que ustedes nunca Pueden olvidar Es que si ustedes Estaban trabajando Con una persona De tez morena O de tez oscura Ustedes parten De los tonos oscuros Y van oscureciendo O si van a pensar En dibujar Una persona de tez Muy clara Ustedes no pueden hacer Tonos demasiado oscuros Al principio O si de pronto Van a trabajar El tono de piel De una persona indígena O una persona trigueña Tienen que darle prioridad No tanto a los rojos Sino a los tonos Amarillos Ocres O amarillos cambios O si van a trabajar Con una persona Digamos que Que vive en la montaña Digamos Esa ruborización Que se da En los pómulos Y en los cachetes En la zona de la nariz Y en el mentón Es porque Ellos han creado Más glóbulos rojos Para poder Respirar Ese poco oxígeno Que hay en la montaña Entonces Generalmente Son personas De tez muy blanca Que deben tener Unos tonos Muy violáceos Dentro de la piel Pero que a su vez Están ruborizados Y esa ruborización Pues Da ciertos elementos Que son específicos En ellos Entonces Bueno Aquí como ven He venido trabajando El personaje Y he estado sacándole Los volúmenes Exactamente De la misma manera Como en el dibujo Se me muestra Y es que Quiero que esos volúmenes Se mantengan Desde el principio Del trabajo Hasta el final Del trabajo Y por lo mismo Yo tengo que comenzar A organizar En mi paleta Cuáles son esos oscuros Y esos claros Que yo voy a venir trabajando Entonces Les explico Por ejemplo Si yo voy a trabajar En un tono muy oscuro Estoy hablando Por ejemplo De la zona baja De la axila Donde se encuentra El dorsal ancho Y la zona del tríceps Ese tono muy oscuro Yo tengo que Mezclarlo Entre Un pardo bandai Con tono tierra Tengo que mezclar Una cualidad de rojo Y después tengo que mezclarlo Con un poquitico de azul Entonces El pardo bandai Va a mezclarse Con un violeta Entre comillas Y eso me va a crear Una oscuridad Un tono casi negro Otra cosa Que ustedes deben saber Es que Los tonos de piel Son Parten del reflejo Del espacio En donde se encuentra El personaje Entonces Si ustedes se dan cuenta Alrededor del brazo Yo he estado pintando De color oscuro Con Con ese pardo bandai Y utilizando De vez en cuando Rojos Azules O violetas Ese fondo Ustedes pueden cambiarlo En el momento Que ustedes lo necesiten Pero La técnica académica De los artistas Estoy hablando De Rembrandt De Rubens Que ellos utilizaban Era Primero Oscurecer El lateral del brazo O de la zona Donde se está pintando Para poder crear La perspectiva atmosférica Que es la difuminación De la línea Que se da Entre el borde De la anatomía Y el fondo Entonces Por eso Cuando yo estoy pintando De la misma manera Mientras pinto Voy difuminando La línea Y logrando Ese realismo Que se aspira Dentro de la pintura Ustedes dirán Bueno Profesor Le está quedando El cuerpo Demasiado rojo Bueno Es a propósito Es que Quiero partir De los rojos Y después Ir a los siguientes tonos Para poder Obviamente Sacar los amarillos Los verdes Los violetas Esto es una primera capa Esto Imagínense Esto es como Una especie De manchado Pero un manchado Que tiene que ver Con las encarnaciones Estoy utilizando Un medium Si bien Ustedes utilizan Siempre O en la mayoría De las ocasiones La mezcla Seita Y 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 trementina o disolvente inolor, disculpen que me haya perdido aquí en la clase, yo estoy partiendo de un medium llamado el medium paraglasear, el medium paraglasear se utiliza para darle brillo a la figura y también aumenta los periodos de secado, entonces yo estoy pintando de esa manera porque como esto es una pared en mi cuarto, pues no quiero que huela a óleo todo el día, entonces pinto así para que a las dos o tres horas después de haber pintado, pues ya la pintura esté seca y pues no me afecte, entonces bueno como ustedes se pueden dar cuenta ya voy bien avanzado, la zona muscular en la parte de la espalda trasera es la conjunción de unos músculos que nosotros tenemos que se llaman los redondos escapulares que se encuentran pues en la escápula o la paleta que ustedes le llaman y en la parte de arriba pues tengo en tensión el trapecio porque el mismo trapecio está ayudándome a ese personaje a tener la fuerza suficiente para poder llevar esa cuerda con el caballo, es muy probable que en una futura clase más adelante, por eso sigan viendo mi canal suscríbanse cuando puedan los que no se han suscrito, es muy probable que también pinte figura de anatomía animal, porque esto va a ser un mural un poco más grande y quiero que también tenga ese propósito, o sea que en la misma pared pues se vayan trabajando distintas cosas, entonces bueno aquí como pueden ver en la línea del trapecio donde se marca la diferencia entre el trapecio de la escápula estoy difuminando la parte superior y la parte inferior para perder esa línea porque si no quedaría demasiado cortante y también es perjudicial en la figura humana que los músculos sean demasiado exagerados, eso es notorio en muchos trabajos de mis estudiantes que de pronto se pasan de calidad a veces en la tensión muscular. Bueno espero que les haya gustado la clase, no olviden suscribirse a mi canal y darle like al vídeo para futuros vídeos. Esta es la primera parte de varios vídeos que voy a hacer para trabajar sobre la figura humana del dibujo y la pintura, así que por favor estén pendientes para que sigan aprendiendo sobre estos asuntos. Mi nombre es César Gutiérrez, soy docente de Bellas Artes aquí en Cartagena en Colombia y espero que les haya gustado el vídeo y nos veremos una próxima ocasión.